Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Hoy la revista de la UNA más temprano, empezando desde Irapuato, Guanajuato, en ocasión del tercer informe de gobierno. Es un informe especial con ciertas características. Es el tercer informe de una administración que vivió el proceso de la reelección de su titular, el arquitecto Ricardo Ortiz, quien pide licencia, sale a buscar el voto. Y que se mantiene en esta licencia, vamos a platicar con Ricardo Ortiz en este momento. Esto rinde el informe el presidente municipal interino, Javier Alcántara Torres. Con él también conversaremos en unos minutos más. Pero bueno, por cuestiones de logística, empezamos con Ricardo Ortiz, que está aquí de vacaciones, pero comprometido con su municipio, reuniendo este doble carácter de alcalde con licencia y alcalde electo. Ricardo, gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es una situación inédita. ¿Nunca habíamos tenido una reelección en el siglo XX? Así es. Bueno, en casi todo el siglo XX. En casi todo el siglo. En el XXI. Y aparte, pues esta doble función, digamos, en este momento, como una elección continua y una licencia en la alcaldía. Pero me parece muy interesante preguntarte de eso. O sea, gobiernas con intensidad dos años y medio, jornadas que me imagino que para cualquier alcalde son arduas, no hay horario. Sales a buscar el voto, que también es una chamba complicada. Además, bueno, yo no me imagino cómo es encontrarse con gente que a lo mejor no le cumpliste alguna promesa alguna vez, porque es una ciudad grande, no se puede, no hay recurso para todo. Y no te tomas esta distancia para ver tu propia administración, cómo concluyes, en manos de un interino, y te estás preparando para lo que viene. Este proceso, ¿cómo lo estás viviendo? Yo creo que sí estás viviendo situaciones que no habías vivido en tu carrera política, ¿no? No, definitivamente no. Esta es una situación que, pues la verdad, me ha permitido, por un lado, sí esa observación desde fuera de tu propia obra, de tus propias cosas. Una crítica constructiva y a veces muy seria y muy severa. Autocrítica. Una autocrítica, claro. Que hiciste bien, que no hiciste bien. ¿Dónde la puedes componer? ¿Dónde puedes mejorar? Me da gusto que la ciudadanía, a final de cuentas, haya reconocido el esfuerzo, la chamba. Me gusta trabajar. O sea, en campaña no te fue tan mal, no muchos reclamos. No me fue tan mal, afortunadamente. Digo, el voto lo dice, pero en el diálogo con la gente. No faltaba, pero créeme que me siento muy contento del trato que me dio la gente. Mis respetos, la verdad, salvo una o dos personas, y aún esas con todo respeto también, ¿no? Oiga, no se le olvide mi drenaje, no se le olvide mi agua potable, etcétera, ¿no? Me lo estoy apuntando. Y bueno, sí me sirvió el poder estar lejos ahorita de la administración, una vez que concluyó ya la campaña política, la elección y todo, pues para poder preparar el plan de gobierno de los próximos tres años, el poder platicar, buscar nuevos integrantes de la administración pública, el reconfigurar... O sea, si vienes con ideas de meterle mano fuerte a la administración. Sí, ayer se aprobó ya una reconfiguración de la propia administración, se crean cinco o seis nuevas direcciones, perdón, y estas atendiendo pues a la necesidad de la gente. Irapuato ya no es una ciudad pequeña, ya andamos cerca o arriba de los 600 mil habitantes, y la verdad es que con la misma estructura que teníamos, nos damos cuenta que no podemos ya brindar los servicios que queríamos. Entonces, le damos pie a una nueva estructura, no engrosando las filas burocráticas solamente, sino viendo que efectivamente le demos solución a problemas de rural, a problemas de salud, a problemas de fiscalización, de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Esto me ha permitido analizar bien la administración, me ha permitido también estar en otros municipios donde hemos podido conocer... ¿Fuera del estado incluso? Sí, sí, fuera del estado. En varios estados, he estado en Puebla, en Michoacán, en Querétaro, próximamente voy a Aguascalientes. El día de ayer tuve una teleconferencia con seis alcaldes de diferentes partes, y la verdad es que buscándole, buscándole... ¿Qué andas buscando? Nuevas ideas, no inventar el hilo negro... Hay cosas que tenemos ya, por ejemplo, la idea, pero sin embargo en algunos municipios ya lo tienen implementado y los compañeros alcaldes me dicen, ven a ver cómo lo tenemos aquí y, por ejemplo, el tema de mejora regulatoria, es decir, cómo le hacemos para simplificar todos los procesos y que la gente va en dos, tres días o en quince minutos resuelva temas de peticiones, de permisos, etc. El tema de seguridad que es el que más me llama la atención y más me obliga, pues... Sin embargo, aquí no has encontrado en ningún municipio alguna solución ya de manera... ¿Fuiste a Morelia el tema de la policía de...? Morelia tiene avances significativos... ¿Cómo se llama? Bueno, lo que pasa es que tiene el tema de justicia cotidiana, que ese es el que más, digamos, fuimos a conocer. En el tema de seguridad, Morelia, créeme, que ha hecho cosas importantes, sin embargo, sus números son muy parecidos a los nuestros, muy parecidos. Es más grande, ¿no? Es más grande, son 100 mil, 150 mil habitantes más, pero sin embargo, sigue habiendo delincuencia en Morelia, sigue habiendo los robos del fuero común. ¿Qué pasa en Morelia? Que durante un tiempo, cuando entró el plan Michoacán, pues prácticamente al crimen organizado lo replegaron hacia Zona Caliente y eso le benefició mucho a... Por el presencial ejército del gobierno federal, muy fuerte. Que es lo que nosotros ocupamos en Guanajuato y lo digo así, bien claro. ¿Celebraste un foro de seguridad? Sí. ¿Sirvió? ¿Funcionó? ¿Recogiste cosas? Sí, sí, la verdad es que quienes vinieron fueron especialistas... Bueno, lo hiciste después de ser presidente electo, no fue un acto de campaña, fue un acto ya de preparación. Bueno, durante la campaña hicimos siete foros de adultos mayores, de profesores, de jóvenes, de mujeres empresarias, etc. Y el otro, este que hicimos posteriormente de seguridad, pues es como un preámbulo, digamos. Primero, para que la gente conozca bien el tema de seguridad. A veces es muy fácil señalar, criticar, opinar sobre el tema. No es un tema sencillo, Arnold, no. Bueno, a veces se padece y no hay muchas... La gente no quiere más que estar tranquila. Estar tranquila. Sin embargo, muchas de las veces también ocupamos de esa participación ciudadana, como lo hemos podido constatar. Ocupamos también apoyos, coordinación, sobre todo, la coordinación entre la Federación, Estado y Municipio. Yo creo que tarde o temprano, y esta es una opinión muy personal, pero en Guanajuato tiene que darse también una situación como la que vivió Michoacán, de un proyecto fuerte, contundente, que va a acabar con el crimen organizado de manera directa y que los municipios... ¿El municipio está inerme frente a estas bandas fuertemente armadas? Si no inerme, sí, la verdad, y esto lo pudimos constatar en los propios foros, no es el municipio el que está capacitado ni en un momento dado facultado, de manera directa, para hacer frente a este tipo de situaciones. Sabemos que eso rebasa las capacidades municipales porque tienes que atender los delitos cotidianos del fuero común y aún todavía tener que enfrentar los temas de huachicol, los temas de droga, los temas de crimen organizado, etc. Esto no funciona así, Arnoldo. Yo quisiera que verdaderamente se hicieran análisis concienzudos por parte de los medios de comunicación, de las instituciones y que de veras se tomaran medidas que van a resolver el problema. Ahí está el resultado de Michoacán. Cuando entra el plan Michoacán, pues prácticamente le dan una serie de apoyos, de resultados a Michoacán que hoy los están viviendo, por lo menos en la parte centro de Morelia. Tierra caliente y la zona ya costera, pues son otras cosas. Pero la verdad es que sí, Guanajuato, yo creo que tiene que irle pensando. ¿Habrá anuncios llegando de políticas públicas en materia de seguridad donde cambian algunas cosas? Sí, 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 por supuesto. Hemos venido trabajando. Una parte no es el dar solamente nuevos anuncios. Es a qué vamos a continuar porque parte de la seguridad es la continuidad de las acciones. más policías, más capacitación, más inteligencia, más operatividad, más dignificación policial. Tenemos algunas cosas, por ejemplo, una reestructura. Hoy sale, por ejemplo, la dirección de movilidad y transporte, sale de seguridad pública y se integra como una dirección general. Y así por el estilo. Creo que lo que más le puede ayudar a Irapuato en estos momentos es la continuidad de los trabajos. Una pregunta obligada. ¿Por qué se tensó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los empresarios? ¿No es el momento de jalar todos para el mismo lado? Mira, sí, por supuesto. Yo siento que nosotros como autoridades tenemos que aceptar y entender las opiniones de los demás siempre y cuando sean con respeto y siempre y cuando sean informadas y de veras vayan con una visión crítica constructiva. Lo que yo no puedo aceptar, Arnold, es que en una desinformación total se vayan contra instituciones como el DIF, que nada tiene que ver en el tema de un observatorio ciudadano y que esta situación me parece muy, muy, que deja muy mal parado pues a este grupo que simple y sencillamente nosotros les aceptamos sus números, no tengo problema con los números que ellos emiten, no tengo problemas con las críticas que puedan señalarnos en materia de seguridad, pero lo que no se vale es que vayan y atenten contra una de las instituciones más nobles que tenemos. Ni siquiera en las campañas políticas los adversarios hablaban en contra del DIF y a mí me parece que hoy se equivocaron los empresarios. Pero romper el diálogo, Ricardo, ¿no es posible ni un político tratar de... No son los únicos empresarios, no son los únicos empresarios, yo sigo abierto al diálogo con las instituciones, pero sí creo, tú me conoces, yo no me ando por las ramas, yo digo las cosas como son, a mí me parece que se equivocaron. Yo puedo entender que hay una sobrarreacción de mi parte, de acuerdo, pero a mí me parece que no se vale atentar simplemente por atentar porque además ni siquiera hay cifras, no hay datos, no hay elementos como para decir que por ejemplo la violencia intrafamiliar es responsabilidad del DIF o que el DIF debe de contratar mejor personal cuando ni siquiera hay una evaluación, ni hay un acercamiento, ni hay un conocimiento de nada. Yo aquí veo una cuestión de tipo político que vamos a sacar adelante. Yo sigo en un permanente diálogo con las instituciones. Si hay individuos o personas que de alguna manera pues quieren llevar las cosas a otro nivel, tú sabes que yo ahí estoy puesto. No rompo el diálogo con los empresarios. De hecho, he recibido muchísimas muestras de solidaridad de grupos empresariales que me dicen ¿quieres que salgamos a la palestra a dar nuestro punto de vista? Eso ya depende de ustedes. Yo aquí la dejo, le doy vuelta a la página, pero sí no puedo quedarme callado ante una situación de injusticia por parte de dos personas, básicamente, no de dos instituciones, de dos personas que están utilizando instituciones para golpeter a la administración. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Yo estoy abierto al diálogo, pero también estoy abierto a que se le pida una disculpa pública, sobre todo al DIF, que nada tiene que ver en un asunto de carácter político y que los números los vamos a seguir escuchando y que el diálogo no está roto con ninguna institución. Prioridades adicionales a seguridad, si me puedes platicar rápidamente, prioridades adicionales a seguridad en estos tres años. Sí, viene ahora lo de la conformación de las delegaciones en varias partes. Viene lo que es la re-sectorización. Estamos ahora con la contratación como propuesta de por lo menos mil elementos para poder, obviamente, tener un mayor respaldo. Tenemos una parte importante que fue de lo que vimos mucho en Puebla, en Morelia, el tema de la justicia cívica. Cultura cívica dentro de los ejes importantes a través de una vinculación con la justicia cívica es el comportamiento del ciudadano en sociedad para respetar los derechos de los demás, para respetar los reglamentos, respetar las leyes, pero aparejado a esto viene un tema de justicia cívica donde vienen los jueces, donde van a sancionar, donde vamos a entrar en un esquema de cero tolerancia con las faltas administrativas que mucha falta le hace ir a Pocho. Vamos a seguir platicando, creo que ya tenemos otro entrevistado aquí en fila. Ricardo, a partir del 10 de octubre estarás gobernando Irapuato, nos vamos a ver, platicaremos más. Seguramente, yo creo que es falta platicar mucho de grilla, de política y de otras, y de cosas peores. Más política que grilla, diríamos, aquí para ser políticamente correctos. Muchísimas gracias a Ricardo Ortiz, alcalde electo de Irapuato, alcalde también con licencia. Seguimos en esta transmisión especial, hago un corte para poder seguir con otra entrevista de momento. Gracias, Ricardo. Gracias, Tim.